Eh, ja, vi que el macho le tocó la suya, es un macho y quemaba su mujer, y ahora que, ah, ja, ja Tápico, 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 bien pico Él se la creía super macho porque tenía muchas mujeres, quería alguna loca y hasta las guiales de sus frenes Montaba una taquilla pa' la bonita en el ambiente, decía soy el capo y tengo los milés Andaba por la vida como un calentador, él mismo se decía soy un abusador Meneando vio a mi chica y esa la enamoró, pero ahora ve a la suya y se la comando yo Tápico, 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 bien pico Y ahora tápico, y ahora tápico, a tu chica la dejaste por ende mucho levante y ahora tápico Y ahora tápico, y ahora tápico, y ahora tápico, tú estás loco, ven pa'lante que tú ya te echó picante y ahora tápico La vida es una sola y no da pa' miles de placeres, por eso cuida mucho y valora siempre lo que quiere La hiciste una y otra para bajada, vino el que me, ella estaba celosa y ahora te dice El venado, el venado, y que no me diga mi pandilla, ta quemado, ta quemado, porque eso a mi me mortifica El venado, el venado, y que no me diga la vecina, tápico, tápico, porque eso a mi me mortifica Aúsa tú, aúso yo Tápico, 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 bien pico 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 Pa' mi latino y mi latino Ate G Ducre, yes, Dibes Desde Super Studio Ha, Miguelán, Vendetta, llévate esta Ha, super Yeah, yeah, ya tú sabes Mambo Dance, pa' la guiar, yeah De nosotros pa'l mundo Este, Pty, 507, tú sabes Plantando banderas, este Super Studio en la casa Respeta, yeah, llévate esta Sexys